Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Maki, lo de la bienvenida a mi canal. Hoy en este primer video oficial, en este canal van a poder ver cocina, maquillaje, viajes y eso es precisamente lo que hacemos el día de hoy. Nos vamos a ir de viaje a la ciudad de Quebec a celebrar el Día de Saint-Jacques. Y ya que estamos llegando al chat, aquí está todo Frontenac, aquí están las espaldas, S&B... Este chateau es un hotel, pertenece a la cadena Fairmont, es súper caro, pero lo interesante es que tiene esta pequeñita pulazoleta enfrente, en la cual la gente puede comer helado, puede verla, disfrutar de la vista. Y llegamos a la calle de Petit Champlain, uno baja por el funicular y te trae esta callecita que tiene como cafés, tiendas, es muy bonita parecer, las callecas de piedra. ¿Qué dijiste que parecía que estuviéramos dando? Lo voy a decir eso. Díguelo. Lo voy a decir, dijo que estuviéramos en la película de La Bella y la Bestia. ¿Cómo se siente así en la película de este coñero, de La Bella y la Bestia? Porque es verdad, parece que estuviéramos... Ya estamos caminando y por otra vez, esta es la película. Porque tiene muchas subidas y bajadas. Y le da pereza, le da mucha pereza, pero a mi me encanta porque podemos hacer ejercicio. Y vamos llegando, este es el Lago San Oran, ¿cierto? Lago San Oran, ¿cierto? Lago San Oran, ¿cierto? Sí, claro, este es el San Oran. Sí, claro, este es el San Oran. Según nos estaban contando, es uno de los más antiguos de Norteamérica. Bueno, y esto que tengo atrás, si lo pueden ver... Es el Parlamento de Quebec. Quebec, ellos se consideran como un país. Y tiene su propia Asamblea Nacional. Y esto que tengo atrás es el Parlamento Nacional. Porque es una asamblea de la provincia, pero que funciona como una asamblea. Crean sus propias leyes, hacen su propia legislación. Y este es el Parlamento. Bastante francés. Que vamos llegando a la cita de al haber el cambio de guardia. Aparentemente es muy bonito. Tuvimos que correr un poco porque es a las 10. Y ya son las 10. Vamos llegando. ¡Vamos! Aquí seguimos en Quebec. Ya fuimos a la citadel, vimos todo el desfile, perdón, el cambio de guardia y paseamos por el museo Se tardó un poco más de lo que nosotros pensábamos, pero yo pensé que iba a ser como media hora, 40 minutos Pero no, entre el cambio de guardia, la visita al museo, guiada al museo, todo eso, te puede tardar casi dos horas No hemos desayunado porque no sabíamos que nos íbamos a tardar tanto Pero lo que vamos a hacer es que vamos ahora a un sitio a hacer un brunch Para los que no están familiarizados con el brunch, el brunch es como un desayuno y almuerzo Todas una sola comida Y aquí son sumamente populares sobre todo los fines de semana ¡Suscríbete al canal! Bueno, vinimos a comer, a asomar en un sitio español Estamos esperando porque dentro de un rato vamos a ver cómo se celebrará aquí la fiesta nacional de Quebec La fiesta nacional de Quebec Porque estamos en la calle en la que se crea todo, en la que todo el mundo está como un camino para reunirse como una plaza, como algo, como una fiesta Bueno, vamos a comer y yo ahora les muestro un poco más de esta fiesta nacional de Quebec Bueno, y aquí está la fiesta de Saint-Denis, que lo que estoy viendo que hay es como la gente en los sitios tomando Deja de mirarme, mira Deja de mirarme Es básicamente la gente en los sitios tomando Yo pensé que iba a haber una actividad, un concierto, algo, pero supuestamente me imagino que será mañana Porque está la tarima pero no hay nadie Y lo que veo es la calle full Pero la calle está full La calle está full de gente Y los sitios nocturnos están full de gente Esta callecita Según me cuentan La gente aquí toma muchísimo La gente amanece La gente amanece Toma Eso sí, hay mucha seguridad Todos muy tranquilos Y la gente está como bastante calmada por ahora Nosotros estamos tratando de ver si vamos a A tomarnos algo O si nos vamos al hotel de Cristiano Espero que hayan disfrutado muchísimo Como yo de este video Hayan conocido un poco más Sobre esta ciudad Que de repente para algunos lugares del mundo no es muy conocida Pero es la capital de la provincia de Quebec Donde se encuentra ubicada la ciudad de Montreal Así que espero que hayan disfrutado este video Los espero en un próximo video Que quizás pueda ser de maquillaje De cocina Aún no lo sé Déjenme su comentario Suscríbanse al canal Y nos vemos en otro video Chao Chau 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 Chau